¡Suscríbete! 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 ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Yo, I can be your sugar when you're feeling for that sweet spot Come me in, yo My baby, and eat it to your teeth, right? I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty Actin' stupid What was happenin'? I'm a savage Hola, Pilar, Pili, mi reina, diosa, bueno, según vos eso ¿Qué te crees, Capita, por echarme del grupo? La verdad, me rechupa un huevo, hacelo que quieras Besitos, reina, andate a la concha de tu hermano Mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré Ah, es verdad que están todos en sus casas por la puta cuarentena La gente normal piensa y luego actúa Yo actúo, la cago, la recontra cago Y luego pienso Maravilloso Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y la pasará Ay, 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 ay Ok, gracias Gracias, sabes lo que pasa Hoy vamos a comer una carne muy especial Juanlo Cruciano Ya bájate Perfecto Ok Muchas gracias Estamos listos, ¿eh? Vamos a comer Hermano, no te clavó el visto La dejaste sin palabras Disculpe, ¿se me puede poner la canción de Sin Ginza al Mediodía? ¿Me repites el nombre de la canción, por favor? La de Sin Ginza al Mediodía Y en este momento te la toco ya Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y sumarme un blanco ¿Acaso creíste que yo iba a perrear? ¡Pues no, mi cielo! Te amo, tonto, una y mil veces Una, 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 una mil veces Otra vez, otra vez, otra vez Una, una, una mil veces Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Acércate y báilalo conmigo, un beso tuyo es lo que yo vi Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi vida Wave after wave, wave after wave, so interesting And it feels like drowning, pulling against the street, pulling against the way Wave after wave, wave after wave, so interesting Dios le dijo a la mujer que no comiera de la fruta prohibida y no le hizo caso ¿Comprendes? ¿No le hizo caso? ¡Adiós! ¿Y tú crees, ingenuo, iluso, que te va a hacer caso a ti? Yo se la mandé ahí por foto pero veo que él no está conectado Ay Ricardo, vos sos un hijo de puta ¿Por qué te tiras el pedo al lado mío? Tomá, tomá No, 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 te lo tiraste acá porque acá está el olor fresco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, ba-ba Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Como tú ¿Y cómo es como yo? Horriblemente feo ¡Ja! No need to get done, 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 done Network, come over We just need to slow the motion Don't get out of the way to no one Longest dance, I need you When I see potential, I just gotta sit through Anywhere between, I'm still choosing you Turn up I know I'd go back to you I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!